¿Tienes estas lesiones en tu boca o quizás también te aparecieron en tu zona íntima? Pues a esto se lo conoce como herpes labial y herpes genital. Esto es causado por un virus. Aunque no tiene una cura definitiva, se puede aliviar los síntomas ya que son muy molestosos. Estas lesiones pueden causar dolor, comezón, ardor, etc. Pero yo aquí quiero recomendarte esta crema que se llama Virax Compuesta. Esta crema no la vas a encontrar en farmacias ya que como su nombre lo dice es una crema compuesta. Esta crema la vas a encontrar en Mundo Salud. Esta crema contiene aciclovir y lidocaina que va a ayudar a aliviar un poco los síntomas. Y además esta crema es comestible. El costo de esta crema para el herpes labial es de 195 bolivianos. Y para el herpes genital es de 190 bolivianos. Yo te voy a dejar el número de contacto para que entres en contacto con Mundo Salud. Recuerda que siempre debes acudir al médico para que él te pueda dar el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Esta crema debes aplicarte tres veces al día donde están las lesiones. Y recuerda que mientras más antes apliques el tratamiento, así evitarás que salgan las ampollas. Esto va para las personas que presentan herpes labial a recurrencia. Ya sabes, no olvides consultar siempre a tu médico de confianza. Doctor David informa.